Hola a todos, estoy aquí en otro vídeo más y bueno, el vídeo de hoy va a tratar sobre mi corte de pelo Pues la verdad que no era porque realmente quisiera porque yo siempre me encantó la melena y lo tuviera hace unos años cortos y luego me arrepentí un montón de haberlo cortado porque no me daba crecido pero he de decir que de esta vez estoy súper contenta con el corte de pelo, que estoy cómoda, comodísima y bueno, deciros que mi situación más que nada fue por una necesidad Antes evidentemente hemos pasado por un embarazo hemos pasado por una etapa de cambios físicos y cambios hormonales entonces pues yo ya llegué a un extremo de ver pelos míos bueno, por todas partes y me llegué a agobiar, me llegué a odiar, ¿sabes? a odiar mi pelo, a odiar todo entonces pues cogí y decidí cortarme el pelo es decir, yo he dado a luz y los primeros meses que me decían ¡ay, sí que te va a caer muchísimo pelo! pero yo no me lo había creído porque yo tenía mogollón de pelo que no me daba caído ni nada pero a raíz de unos meses para aquí ya leo con seis meses y a los seis meses de dar a luz pues entonces ya sí, ya he empezado a notar que me quedaba sin pelo por aquí, por debajo, por esta zona sobre todo y por aquí y bueno, y a día de hoy pues me veo y la verdad que crecer crece bastante rápido pero me veo de que de que falta mi flequillo el que me... el que tenía anteriormente y el que me gustaba pero bueno he de deciros de que el camino ha sido muy radical visto desde adelante desde atrás sí porque he cortado una buena capa no sé si se podrá apreciar ahí y vale, desde atrás sí pero adelante me dijo mi amiga y peluquera me dijo que que lo cortara así por aquí, por donde la mandíbula y porque yo tengo la cara bastante redonda y bueno y entonces pues así no no se me haría más aún el efecto de de más redonda todavía entonces así pues me alarga ahí un poco me estiliza un poco más la cara y y luego de esta zona de aquí pues lo mismo entonces claro al tener ya el flequillo como lo tenía antes y todo no fue un cambio ahí tan drástico como si me hiciera un flequillo corto recto o o si cortara todo esto entonces es un cambio que no no me repercute mucho en mi cara entonces pues fue una opción que que me gustó mucho y la verdad pues es para sanear el pelo pues genial me hice unas unas mechizadas californianas aquí en las puntas me las hizo y bueno que estoy muy contenta con con mi cambio que es súper cómodo y sobre todo ahora con un bebé que yo siempre decía no mi melena mi melena pero bueno estoy comodísima y nada y deciros aquí a las que habéis dado a luz recientemente que bueno que al principio a lo mejor no notaréis los cambios y si luego los notáis de que os cae mucho pelo y tal pues entonces también ahora en día hay muchos remedios y aunque cortéis el pelo pues como siempre digo el pelo crece así que nada más desde aquí un fuerte beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.